Domingo 29 de septiembre de 2024, llega al barrio de San Miguel, el baile de feria anual en Santa Catarina, Ayotzinco, Chalco, que presenta el exclusivo para ti, tocando todos sus éxitos, Grupo MXS ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos el Grupo MXS, antes el original Grupo Mojado de Matamoros, Tamaulipas Y nos vemos este 29 de septiembre, en el baile de feria en Santa Catarina, Ayotzinco, en Chalco Confirmado, vamos a cantar Piensa en mí, Tonta, Llorar Querido y muchos temas que ya conocen Ya nos vemos, evento confirmado Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad Grupo MXS, en Ayotzinco Piensa en mí, llora por mí, llama a mí, no, no la besa Es justo así, extrañándote, añorándote MXS, mojado por siempre, con todos sus éxitos Además, llega toda la música de La 327 La 327 totalmente en vivo La poderosa banda rebelde Banda rebelde Banda La Nueva Orgullo de Mi Tierra La Nueva Orgullo de Mi Tierra Tenemos una cita este domingo 29 de septiembre Grupo MXS, mojado por siempre En Santa Catarina, Ayotzinco Todo esto y más en honor a San Miguel Arcángel Evento casi casi gratis Te estaremos esperando Dbandón 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 Gracias.